Hola mi gente, bienvenidos otra vez a mi canal, ojalá y todos estén muy bien, nosotros por aquí estamos muy bien Aquí les tengo este video que está lleno de motivación, hice limpieza profunda Ojalá y este video las motive para que ustedes también se levanten y limpien conmigo Y bueno, ya sé que no he estado subiendo videos por aquí, pero he estado un poquito ocupada Mis hijos juegan fútbol y entonces ya estamos a cuatro días de la semana haciendo cositas así Y los fines de semana ya tienen sus juegos, entonces estoy haciendo un poquito de todo También yo y mi esposo estamos haciendo algo que muy pronto les voy a enseñar a ustedes Vamos a empezar a vender unas cositas que ya teníamos tiempo que queríamos vender Pero por fin ya nos animamos y muy pronto van a ver eso Aquí como vieron empecé con mi cocina, tenía que limpiar el bote de la basura porque estaba bien sucio Y también aquí voy a lavar muchos trastes a mano, voy a limpiar la estufa, voy a limpiar el refrigerador También moví el refrigerador para poder limpiar atrás También a guardar todos esos trastes que ven aquí que limpie la noche anterior Super, vamos a irnos a a limpiar el refrigerador no estaba muy sucio pero porque iba a mover el refri para limpiar atrás le quise dar una pasadita entonces aquí me van a ver haciendo eso saque toda la comida y con jabón y agua y este trapo y este cepillito limpie muy bien el refri para limpiar el refri voy a estar usando este method que es un degreaser y también use el jabón con el agua para limpiarlo aquí atrás del refri pueden ver que no estaba muy sucio entonces no dure mucho tiempo limpiando aquí atrás antes de seguir con el vídeo les quería enseñar esta mesa que me mandó la compañía y gira home aquí la va a estar armando mi esposo esta noche yo tenía que salir aquí les está enseñando lo que viene con la mesa para poder armarla el armó toda entonces si se tardó un poquito porque es una mesa de multiusos entonces si se ocupa un poquito más de tiempo para poder armarla está tan tan bonita esta mesa nos encantó cambio el espacio de la sala teníamos una casi igual como el mismo estilo con la madera y el metal negro pero eso sólo era la mesita nomás para poner como el café decorarla pero como esta es de multiusos puedes aguardar cositas levantarla para usarla para estudiar usar la computadora comer algo ya ven que nos encanta comer aquí en la sala y bueno también para decorarla y igual poner tu cafecito ya he trabajado con esta compañía tengo repisas de esta compañía y la verdad están súper bonitas de muy buena calidad económicas también y si uno aprovecha y usa los descuentos que les tengo aquí abajito pues también sale más económico porque pueden ahorrarse un poquito de dinero aparte pueden comprar cosas muy bonitas aquí en Gira Home el coffee table que me mandó Gira Home está tan bonita nos encantó hizo que cambiara el espacio de aquí porque la otra que teníamos era como redonda pero esta les voy a enseñar los colitos esto de aquí lo pueden usar para como si quieren comer aquí en la sala o tener su computadora aquí entonces esta la pueden levantar también tiene storage para guardar cosas entonces sirve es como tres en uno porque pueden usar este como con un escritorio o una mesita para comer aparte el storage para guardar cosas no se les olvide que abajito les voy a dejar toda la información con el descuento por si les interesa esta mesita de aquí abajo les voy a dejar todo el código el enlace entonces si quieren aprovechar no se les olvide usar ese código de abajito y muchísimas gracias a Gira Home voy a empezar a limpiar aquí atrás de el refri también estoy usando todavía este method decreaster y el jabón con el agua Julia 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Saqué solo los cajones que ven aquí abajito porque ahorita mi refri está tirando agua, no sé por qué. Le tengo que encontrar ese problema, pero por mientras le pongo un trapo ahí abajito. Cuando ven que limpio los cajones, siempre le pongo un trapito ahí abajo para que colecte toda esa agua. ¡Gracias por ver el video! Y atrás me da vergüenza, pero pues ni modo, por eso se hacen estas limpiezas. Yo no soy de las que quito mi estufa cada semana, cada mes y me tardo unos meses. Déjenme decir abajito cuántas veces ustedes mueven su estufa para poder limpiar atrás y los lados. ¡Gracias! Y miren cómo está la estufa de sucia. Ya sé, ya sé, está tan sucia. Aquí atrás ya tenía como dos meses que lo quería limpiar, pero la verdad ni ganas de sacarlo. Solo pensar que tenía que limpiar aquí atrás. Cuando uno tiene más ganas de limpiarlo es cuando se hace mejor. Entonces este día sí tenía ganas de limpiar. La grasa que está pegada en la pintura no se la puedo quitar. Entonces solo van a ver un poquito de grasa pegada en la pintura. Pero ya lo demás lo limpie y se lo quité y quedó como nueva. Aquí estoy usando un brillo pad para quitarle todo. También voy a estar usando jabón, un poquito de method degreaser para dejar esta estufa súper limpiecita. Aquí mi perrito cada rato se arrimaba cuando estaba limpiando con estos productos. Entonces mejor me metí en mi cuarto un ratito hasta que terminé de limpiar. Y así es como estaba. Y miren qué limpiecito quedó ya como nueva la estufa. ¡Gracias! ¡Gracias! Ahora voy a limpiar las parrillas, el comal, los quemadores, todo lo que quité. Para poder limpiarlo y dejarlo limpiecito. Porque ya ven que aquí se le pega todo al aceite, se tira la comida y pues se tienen que limpiar también. Estos sí los limpio más seguido. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 sus cositas y las tallan, yo dejo aquí las toallitas remojándose con un poquito de cloro y ya cuando las tengo ahí un rato tiro el agua y traigo mi jabón sote y ya las tallo aquí, este me salió $13 en Amazon Si ya tienen tiempo siguiéndome se van a acordar de este producto aquí que compraba yo en Dollar Tree antes lo tenían en un botecito blanco y ahorita ya lo tienen así, ya tenía mucho tiempo que no lo encontraba en la tienda del dólar y ahorita ya lo encontré pero lo tienen ahora sí, este botecito verde, es igual o desinfecta igual se los recomiendo porque aparte un dólar súper súper económico y desinfecta todo, entonces si no han usado este producto se los recomiendo para terminar aquí voy a doblar toda esta ropa últimamente he tenido tanta ropa que lavar, estamos súper súper ocupados ahorita mis hijos como les dije tienen prácticas cuatro días de la semana aparte juegos el sábado y entonces con mis otros dos niños que no juegan pero de todos modos se vienen con nosotros al parque, se ensucian aparte la ropa del fútbol y entonces hay mucha mucha ropa que lavar también toda la ropa de la escuela del trabajo de mi esposo ya se imaginan toda la ropa que tengo que estar lavando, si lavaba mucha antes ahora de ser lavando más después de esto tuve que parar un ratito porque nos fuimos al parque porque tenían prácticas la ropa del fútbol y entonces la ropa del fútbol y entonces a pretty picture for the ones that are lost in life but even dreamers have the power to save a friend and I know you are afraid that you fail again you can take it to the grave but it doesn't end with you in the blue ok, nos tuvimos que ir a prácticas con mis niños pero ya regresé, ahora voy a guardar estas cobijas de aquí estas almohadas, darle una pasadita a la mesa vamos a recoger lo que está aquí, aspirar para terminar aquí como pueden ver aquí las fundas de los cojines están bien sucias pero esta noche no me dio tiempo de hacer eso como les dije fue un día bien ocupado llegamos del parque y entonces les di a mis hijos algo de comer si tienen que bañar y bueno no hay tiempo para hacer eso eso lo tuve que hacer otro día pero lo bueno que pude aspirar les quiero recordar otra vez si están interesados en la mesita que les voy a dejar todo eso abajito con el código de descuento y el enlace por si ustedes están interesados de verdad les quería decir a todos muchísimas muchísimas gracias a todos por todo el apoyo gracias a ustedes sigo creciendo las quiero muchísimo todas son bien lindas conmigo y les agradezco que se tomen el tiempo en su día para estar aquí llegaron hasta el final déjenme un osito o pongan osito ojalá y a este video les encantó y las motive no se les olvide decirme abajito eso va a ser todo se cuidan muchísimo que tengan un lindo día y las veo en el próximo video bye